Muy buenas a todos chicos como están en esta ocasión les traigo un gran vídeo en el cual os pretendo dar una guía de cómo hacer para saltar esas restricciones que nos da el servidor mega y a lo mejor lo podéis utilizar con muchos otros servidores más La típica restricción se llama requests over quota, requests over quota, que esto pasa cuando nosotros excedemos el límite que nos da mega, como sabemos los países latinos tenemos el problema de que nos redujeron el ancho de banda y ahora solo podemos descargar hasta una giga máximo y nos restringen inmediatamente Para eso vamos a utilizar proxys, os dejo de tarea que busquéis que es un proxy y que es una VPN, ¿Por qué no utilizamos una VPN? Bueno las VPN generalmente son conexiones que nos pueden poner en riesgo lo que sería la parte de seguridad conforme a datos sensibles como contraseñas, cookies, etc. Mientras que las proxys digamos que no son tan propensas a eso y más cuando vamos a utilizar una herramienta que se llama jdownloader Los proxys que vamos a utilizar lo pueden utilizar, valga la redundancia, con una extensión en Firefox o en Chrome según sea el caso Buscan una extensión X para utilizarlo si no quieren valerse de la aplicación jdownloader Sin embargo yo les recomiendo que se descarguen esta aplicación jdownloader 2 que están viendo aquí en pantalla la cual es muy buena para todo esto Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar en Google proxys americanos de Estados Unidos de preferencia proxys que soporten HTTPS Es muy importante esto, que soporten HTTPS, según las pruebas que yo he hecho los proxys que soportan esto me vienen muy bien para acá y me corren sin restricciones Yo tengo esta paginita que se llama us-proxys, la podéis buscar en Google o si no buscar una lista de proxys Como ven aquí tenemos un IP, un puerto y nos dice si soporta o no soporta esta vainita de acá abajito donde me ven el mouse me dice si soporta HTTPS Entonces vamos a coger uno de estos cualquiera que soporta HTTPS y vamos a abrir la herramienta, la herramienta normalmente nos abre así Vamos a la pestaña de ajustes, opciones y inmediatamente nos dirigimos por aquí donde dice gestor de conexiones Ahora lo que debemos hacer es darle al botón añadir y colocar ese número, esa IP aquí donde dice servidor Y también colocar el puerto que ellos nos indican, aquí dice que es el 8083 Bien, 8083 Uy, ya, 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 eso sí A donde dice usuario y contraseña no hace falta que coloquemos nada, le damos simplemente aceptar y listo Ya tenemos nuestro proxy agregado Dice prioridad, la prioridad significa que se va a ejecutar primero sin proxy y con proxy Entonces vamos a quitarle tantico esto, en mi caso lo voy a quitar, en el suyo no lo quiten, no hace falta Para que se conecte únicamente por este proxy que he seleccionado Entonces, posteriormente lo que vendrían a hacer aquí es a la descarga que tengan No importa que ya haya sido continuada, que esté finalizada, no importa Y le dan iniciar Aquí ocurre que puede ser que se quede cargando y les bote un error Entonces, si eso sucede, ustedes lo detienen y buscan otro proxy Puede que no, o incluso puede que les inicie la descarga y esté muy lenta O sea, no se los descargue a la velocidad que ustedes desean Entonces, simplemente busquen otro proxy Y les digo que busquen un proxy preferiblemente de Estados Unidos Porque además de que corren muy bien, ellos tienen un límite de baneo O sea, para que los dejen descargar hasta 10 GB O sea, es súper grande En caso de que se te acabe el límite con ese proxy Simplemente tú cambias de proxy Y eso sería todo Y pues bien chicos, yo creo que esto es todo por hoy Les dejaré mi blog en la descripción del vídeo En donde hablo de tecnología, celulares y algunos problemas que van a poder solucionar Y pues nada chicos, suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo Y hasta muy pronto